Mami, ¿quién hermana de Yailin Lamas Viral vuelve a remeter contra su hermana? Realmente ella da fuertes declaraciones. Ella dice, ¿de dónde Yailin Lamas Viral saca dinero? Si Tecachi no tiene dinero, supuestamente dice ella. Y que además las empresas cada rato le quitan el Instagram y las canancias de YouTube a Yailin Lamas Viral. Vamos a escuchar las fuertes acusaciones que Mami Kim hace. Ella dice que Yailin Lamas Viral es una mujer prepago. Es una pena escuchar que una hermana se refiera así de su propia hermana. Algo muy triste. Vamos a escuchar. Te invito a suscribirte. Muy bien, cuando se le acaben los cuentos Tecachi, ya que no tiene, ¿cuál va a ser la próxima víctima? Entonces, si tú no eres prepago, no te metas con otro hombre después que tú te dejes de Tecachi. Una mujer que cada rato le quitan el Instagram. Las compañías se le quitan los YouTube. Le quitan esto, le quitan los otros, le quitan todo a cada rato. Nunca ha cobrado un peso de la música. ¿De dónde ella ha sacado cuarta para comprar el vehículo? ¿De dónde tú deduces? ¡Ame el favor! Tú estás diciendo que son los hombres que se lo han dado. Y a mí que no me vengas y que ya no ha sido prepago. Todas fuimos. Todita y seguimos siendo. Así que no te dejes de eso. ¿De dónde es? Para yo hacer ese negocio. ¿De dónde está? ¡Buenas para yo. ¡No te dejes de eso! 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 Gracias.